En la pista, lote número 66, son 12 vacas orras, el peso total para ellas es de 4195 kilos, el peso promedio para cada una es de 350 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 5 mil pesos por kilo, pesadas a las 11 y 40 de la mañana. Lote número 66.